El Vicerrectorado Académico, mediante el Decanato de Formación Académica y Profesional y la Coordinación de Gestión del Personal Académico, ha planificado la capacitación, Metodología PASIE y Estructura del Aula Virtual en Moodle, Modalidad Asincrónica. Este curso aprenderemos sobre la Metodología PASIE, la cual es una metodología de trabajo en línea a través del Campus Virtual, que facilita la introducción del E-Learning en los procesos educativos, además de permitir un desarrollo técnico-educativo. PASIE busca incluir las TICs en la educación pensando en el docente como un motor esencial de los procesos de aprendizaje, facilitando los procesos operativos y administrativos de la vida académica y entregándole mayor tiempo para su crecimiento personal y profesional. Los docentes podrán matricularse desde el 17 de enero del 2022 y podrán realizar actividades hasta el 14 de febrero del año en curso. La Metodología PASIE surge como una necesidad educativa en el uso de las aplicaciones de las tecnologías de información y comunicación, así como de las aulas virtuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje en sus modalidades presenciales, semi-presenciales o a distancia. La Metodología PASIE lo que recomienda es que se divida en tres bloques, en bloque cero, bloque académico, bloque de cierre, para poder determinar los procesos operativos administrativos dentro del aula virtual, como es en estos casos el aula madre. La Universidad de Guayaquil busca fortalecer la formación del docente mediante la capacitación académica-científica planificada en relación al calendario académico aprobado, resultados de la evaluación integral, visitas aúlicas, plan de acción 2022 y necesidades institucionales.